La gran jugada, al primer bateador, tercer picheo, un trueno a tercera de bote pronto le levanta jugando hacia adelante Rodolfo Amador que fulvina Alonso Harris en la inicial en 1, 2 y 3 despachó Wilmer Ríos. Lo volvió a hacer muy bien Wilmer Ríos y en algún momento hubo un muy buen duelo entre abridores, al final ninguno lo gana pero ninguno lo pierde y es que enfrente Ricardo Pinto, el venezolano también estaba luciendo sobre la loma y los disparos, Pinto dominó en el primer capítulo a pesar de recibir un par de indiscutibles con este elevado al central y nos íbamos al segundo arroyo. El dominio de Wilmer Ríos, fanfly de Franklin Barreto, había venido un imparable de Tomás Telles y después buen turno de Balvino Juan Mayor, quinto picheo, eleva al central y colgaba el cero Wilmer. Sobre la parte baja algo similar, una línea al segunda base, rodado a la antesala este de Alex Mejía y Exo García, que la postre iba a ser el chico de la película, inicial entregaba el último tercio de aquel segundo arroyo. Gran atrapada de Carlos Figueroa en las profundidades del central, ante dos boteadores consecutivos, Rudy Flores y Francisco Arcia, lo agradecía Wilmer que al final terminó ponchando a Alonso Harris. Un auténtico pozo en el central, Carlos Figueroa, la defensiva le llegó absolutamente a todo, después iba a tener otra vez, colgaba el cero. Vámonos al cuarto rollo donde Wilmer colgaba el cero y Acerero se iba adelantando. Al cierre Efren Navarro iba a abrir la tanda ante la serpentina de Ricardo Pinto y así lo hace, con cuenta de tres bolas, un strike, revienta la pelota por todo right field. Su tercer home run en la campaña, el segundo como Acerero y allí se abría el pizarrón en este gran duelo monticular, Acereros lo ganaba una por cero. Capacidad de respuesta, dicen los que saben, es una virtud grande, así evitaba en ese inning, por cierto, mayor daño Ricardo Pinto y eso, capacidad de respuesta a Lotes, inmediatamente, en la quinta, los primeros dos se envasan con hit y doblete y un rodado al short, lo empataba, lo conectaba a Balbino. Roddy Flores conecta sencillo al central, anotaba a Franklin Barreto y le daban la voltereta a los tecolotes, tenían un hit en cuatro entradas, un pelotero envasado en cuatro entradas, pero anotan dos en la quinta, resuelven a la hora cero y se adelantaban dos por una. Y si de capacidad de respuesta hablamos, en la baja, volvían a empatarlo los Acereros con este doblete Juan Pérez que está viviendo un gran momento en ambos locales, así era como evitaba Ricardo Pinto un daño a Balbino. Cerraba su actuación Wilmer Ríos con ponche para Dan Rivasquez, 60 pichos, 6 cines formidables y al cierre de ese capítulo venía una más. Elson García, lo mencionábamos, abrió con doble Rodolfo Amador, toque sacrificio de Mejía para poner el juego otra vez en ventaja de Acereros. Hablábamos de la gran defensiva de Carlos Sigueroa y veíamos una más, esa fue clave para que este batazo llegase sin gente en base, fuese de solamente una, lo conectaba el primero en Liga Mexicana para Franklin Barreto y teníamos juego nuevo. Todo esto en la secundaria. Nos vamos al cierre de ese episodio, se envasó con pasaporte Mel Rojas, ven a los siguientes tres para colgar el cero. Estamos en un duelo de bullpen con ambos equipos, eso sí, armando, orquestando algunas amenazas. Por ahí Alaniz cuelga el cero con relativa tranquilidad en la octava, pero en la baja venía la amenaza de Acereros. Y lo que iba a decir en la novena todavía va a ser espectacular, así se colgaba el cero en dos a la novena. En el noveno episodio había corredor en primera con sencillo Lucho Jiménez, boleto a telis, pero viene el ponche para Barreto y al final una atrapada espectacular. Este batazo de Valvino fue mayor en lo profundo del derecho, vuela Superman, captura y colgaba el cero el relevo de Rubén Alaniz. Veñó la estación por estación, se tocó la pelota para avanzarlos a tercera y a segunda, lo corre bien. Aldo Núñez como emergente y este es el batazo del triunfo. Edson García en el segundo walk-off de la campaña para Acereros, es decir, segunda ocasión que se deja en el terreno al rival. ¡Gracias!